Bueno, me acabé de bañar, como pueden ver, me acabé de bañar, como les había dicho, tengo que ir a comprar ahorita unas cosas al centro, tengo que comprar unos zapatos, la verdad no pienso probar en el centro, simplemente pues venía a informarle eso Y pues ya, tengo que hacer un par de cositas y tengo que recortar mi cabello también, así que me verán en el video un poquito calvo o algo así Pues ya, espero que me acompañen y espero que lo pasen súper bien en este día, que es un logro más que cumplimos y ya, eso es todo por el momento Bye Bueno ya estamos listos, ya para que pueden ver, ya después ustedes verán fotos y verán, digamos que videos, igual pues voy a estar grabando todo por allá Ok, pues nada, ya nos vamos a ir para allá, ya mi mamá se está terminando lista Y pues ya, ustedes van a ser partícipe de todo esto Y ya, nos vemos apenas este allá Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento estamos afuera, Vargas Estamos afuera del auditorio, ya todos están llegando, ya todos están terminando de llegar, como pueden ver Y pues ya, creo que ahorita en unos 5 minutos empieza todo esto Y pues ya, ahorita en adelante, pues ya ustedes lo que van a ver son imágenes Y todo lo que va a estar pasando, creo que ahora nos vamos a colocar la toga para empezar con esto Y ya Y pues ya estamos esperando a que empiece todo esto Venga yo me miro Dieron unos minutos y pues estamos esperando eso En estos momentos hay un despelote completo porque pues se nos está haciendo tarde Y no estamos formados Entonces están empezando a formar todos Llegamos a escoger la tarde y pues estamos ahí, ya como que todos están gritando y pendientes y todo esto En estos momentos estábamos afuera del auditorio Pero estamos esperando a nuestros acompañantes que estuvieran a nuestro lado Y la señal para poder entrar al auditorio y empezar con toda la ceremonia Ustedes pueden ver mi cara de preocupación Y aquí después de no sé cuántos minutos de espera Y de formaciones y todo esto Logramos entrar y ahí pueden ver a mi queridísima madre Fue todo muy bonito en serio Y aquí después de no sé cuántos minutos de espera La educación municipal y en su nombre es la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán Florencia Capitán Con acreditación del plan de estudio correspondiente a los niveles de educación preescolar Básica primaria Empresarial Además básica secundaria y medias integrados De naturaleza de naturaleza de naturaleza oficial y carácter mixto según resolución 02-99-194 Y el decreto confiere a, en este caso, 040 Firma José Kevin Barriluevo Zambrano Aparece su número en cédula, señor rector Y especialista Fernando Torres Claro Aparece su número en cédula, secretario Los títulos ya están registrados No necesitan hacer ninguna otra diligencia Hasta que por fin, después de aproximadamente 37 alumnos llamados Yo era el siguiente Y por fin pasó Y fue uno de los momentos más bonitos Que he vivido hasta el día de hoy ¡Muchas gracias! Y para allá no hay mucho por contar Simplemente una extensa sesión fotográfica Y nada más Ya ustedes mirarán fotos en redes sociales o algo así Sí, nuevamente tengo la camisa de Colombia porque me siento orgulloso de ser colombiano Y porque me gusta, es un color muy bonito No me gusta el amarillo pero cuando se trata de la selección O cuando se trata de Colombia pues Sí Espero que les haya gustado Muchísi... Me olvido de hoy, no olviden No, mientras esperen Hagamos esto de otra manera Y hagamos esto de una manera un poquito diferente Primero que todo quiero agradecerles a ustedes por quedarse hasta esta parte del video Quiero agradecerles por ver todo el video Por lo menos hasta esta parte Gracias por acompañarme en este momento La verdad fue un día muy, muy, muy Fue un día muy especial para mí Espero que ustedes también lo hayan disfrutado Espero que ustedes hayan también sentido la misma alegría Y el mismo sentimiento que yo sentí viviendo esto Para mí fue un orgullo y fue un placer Poder compartir con ustedes Digamos de cierta manera Este día Y poder mostrarles a ustedes todo lo que viví De una u otra manera Eso es un logro más Eso es una meta más que conseguimos Eso es un logro más Eso es una meta más que se consigue Es una meta más para nuestras vidas Un logro cumplido De muchas y muchas y muchos éxitos Que se vienen Para mi vida La verdad en esos momentos extrañó Extrañó el colegio Quién lo diría Pero sí extrañó el colegio Extrañó a los compañeros A los profesores Los regaños Los titulares Los coordinadores Todos los otros grados El ambiente del colegio Las tareas Todo Absolutamente todo Pero pues Digamos que siempre había querido que llegara ese momento Pero en esos momentos Quiero que No sé Quiero volver al colegio Pero pues es algo que Ya se terminó Es algo que ya se culminó Es una etapa que todos debemos terminar Y es una etapa muy bonita Así que para los que están en el colegio Por favor aprovechen cada momento Disfruten cada momento Pórtense bien No se embriaguen Si van a manejar no tomen Si van a tomar No se un condón Y pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo el video Y no olviden darle like por acá abajo En la manita Amputadas Ah por cierto Un saludo para mis compañeros De pronto Algunos de mis compañeros Están viendo esto Pues un saludo Un abrazo gigante Gracias por compartir Momentos conmigo Que de una u otra manera Marcaron para mí Esta etapa tan bonita Que viene siendo el colegio Y que de una u otra manera Ayudó en mi formación Por aquí Por aquí está Por aquí estoy yo Este soy yo Por aquí está El grado 11-2 Que fue el grado al que pertenecí Por acá están los directivos Y está mi profesora titular Un saludo de pronto No sé Para mis compañeros Para los que están viendo esto Y por aquí Les mostraré esto Que fue el diploma Acá este es Ese es el acta de grado Y dice Título de bachiller técnico Especialidad en gestión contable Y financiera Al graduando Cuchos nombres y apellidos Número de documento Entidad Se relaciona con la cuidad Diego Andrés Rubí Sorteunduaga Número de Bogotá D.C. Por acá está el diploma Que es un diploma muy bonito Es un diploma muy 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 bonito Y dice Que a Diego Andrés Rubí Sorteunduaga Cédula ciudadanía De Bogotá D.C. El título de bachiller técnico Especialidad en gestión contable Financiera Para el curso de ponadores Estos correspondientes A los niveles de educación Medio y técnicas Estos programas vigentes Por fin lo tengo en mis manos Es algo que llevo más de No sé cuántos años Detrás de esto Y ya Espero que les haya gustado Muchísimo Me olvidó Y no olviden de darle like Por acá abajo De la manita amputada Para saber si les gustó Para saber si no les gustó Bla 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 Por acá abajo En la descripción Les estaré dando mis redes sociales Para que vayan Y se Porque hago así Por acá abajo en la descripción Les estaré dando mis redes sociales Para que vayan y me sigan Pero por acá Les estaré dando mi Instagram Por acá les estaré dando mi Facebook Por aquí Les estaré dando mi Twitter Y por acá Les estaré dando mi Snapchat Para que vayan y me sigan En cada una de las redes sociales Y estén al tanto Y estén al pendiente De todo lo que estoy subiendo Para ustedes Oigan sin me olvidar Mencionarles que Se deben suscribir al canal Y para hacerlo Simplemente tienen que esperar A que pase todo el video Y por aquí Más o menos en mi cara Estaré apareciendo un botoncito Para que vayan directamente Y se suscriban Y si no Por acá abajo Hola mi nombre Creen un botoncito Para que vayan directamente Y se suscriban Dice suscribirse Le pican Se suscriben Y aparte de eso Algo muy importante Que deben hacer Es activar la campanita De notificaciones Al ladito De después de que se suscriban Para que reciban Las notificaciones De cada vez que yo subo Un video Y si estén pendientes De todo lo que estoy subiendo Y todo el contenido Que voy a estar haciendo Para ustedes Y pues nada Sin mucho más para decir Espero que hayan disfrutado Este video Fue algo muy bonito Que quise compartir con ustedes Y que ustedes vivieran conmigo Como ya les dije Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan pasado muy bien Espero que hayan sentido El mismo sentimiento La misma alegría El mismo digamos Que suspenso Que yo estuve sintiendo Y ya Mi nombre Es Diego Ruiz Nunca, 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 nunca Nunca dejen de soñar Y siempre luchan por sus sueños Así sea Lo último que hagan O lo último que puedan hacer Pero háganlo Y recuerden Comparten el video Que estaré enviándose Lo de uso a las personas Que lo hagan Sigamos con esto Nos vemos la próxima semana En un próximo video En estos momentos Me pondré a editar Otro video Que ya estuve grabando Y que ustedes van a ver En otros Bueno, más adelante Y ya Un abrazo para todos ustedes Mil gracias por apoyarme Mil gracias por estar en todo esto Mil gracias por acompañarme Y vivir de cierta manera Lo que vendrá siendo mi vida Besos Abrazos Y nada Que los amo mucho Bye Un abrazo Y nada